Ok, no lo pones a aguantar Ok, no lo pones a aguantar Oh, lo que te viene de frente, hermano Oh, vamos a salir de dos No lo crees, más cariño Ya, ya, ya Ah, está en tu cara, cabrón Caminando, dando vueltas con mis bros Es cuando me siento mejor Wait y run, empieza el show Como lo quieras tú, cabrón Espera, fiera, siente la presión Troll, troll, ando paseando, maquinando Todo lo que vemos sale de barna ciudad No pasamos bien sin pensar que ocurría Del mañana es igual, yo vine a disfrutar Rulo con mi tropa y todo me está bien Si tienes una copa, pon la INE Brinda con tu broda, brinda con la GER Vamos a dar vueltas, a dar vueltas con mi banda Se ponen contentas y petan el fly Pían, pían, coloque que las deja on the sky Luego me distraen cuando me marco el freestyle Pero no me importa porque yo voy con mi banda Este es mi band, 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 band Somos como Robin, vamos a cambiar el show Nos importa poco, demasiado poco el show Que hacemos botellón en la puerta de cada club Dar vueltas con mi banda Dar vueltas con mi banda Dar vueltas con mi banda Lo único que quiero es dar vueltas con mi banda Hoy yo no voy solo a patear Voy con mis, voy con mis bros para rapear Para brindar con Ron, hoy espectacular Para entrenar mi flow, mi don y mi estilo al caminar Si no llegas a escuchar, tú te puedes acercar Deja tu vergüenza detrás, tu libreta, olvídala Hoy la meta es estar ciego y la noche conquistar Quita tu ego de rapero y todos tus peros pa' bailar Si tan solo hay que estar happy, feliz, soy un daddy Busco mamis, para mí, hola Kari Soy más Kari, ¿sabes Miss? Con ese trasero serías mi mejor actriz No hacía falta que me tires la copa, pero Vine tan caliente, ya está seca mi ropa Si hay un beat mi tropa monta Fiestas gordas, baso y rocas Al compás del hit se chocan Dar vueltas con mi banda Dar vueltas con mi banda Dar vueltas con mi banda Lo único que quiero es dar vueltas con mi banda 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 Lo único que quiero es dar vueltas con mi banda Tranqui, el corto pero intenso aquí Pilotando el verso fácil Esta noche no duermo, entramos en tu coro y se parpa el nivel Para las que no comen ni dejan comer Por llamar la pista no lo va a dejar de ser No ve, men, no somos noveles Corazones jóvenes, te andíselo bien Oye, parcero, voy, voy, voy ligero Ya llego con desespero a liarla con sus compas Ñero, sin ningún pero, yo prefiero Con toda mi banda a soltarles este avispero Mi cerebro se pone en guerra con mi paladar Me suelto tanto que no me puedo controlar Imagino una palabra verbal Venta, chaval, ya sal Todo encebollado con pimienta y sal Vete para allá, mi pana, que te voy a sacar Vete para allá, mi pana, que te voy a sacar Vete para allá, mi pana, que te voy a sacar Todo encebollado con pimienta y sal Dar vueltas con mi banda Dar vueltas con mi banda Dar vueltas con mi banda Lo único que quiero es dar vueltas con mi banda 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 Lo único que quiero es dar vueltas con mi banda ¡Chir! ¡Chir! ¡Oh! ¿Cómo está el sol? ¡Chir! Con mis brodos, salir de la calle, siempre, freestyle ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡ Gracias por ver el video.